Uh, 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 uh En la medida que no dejo de escuchar Como desarman nuestra noche las campanas Llevando todo lo que viene pasarán Y el horizonte se desarma entre las hojas Algún día de estos A través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado Voy al viento Uh, 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 uh Es lo que veo cuando voy a decir no Fuera del día y de todo lo que creo Algún día de estos A través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado Voy al viento Los eucaliptos de la calle principal Se agitan por lo mismo que nos asustamos Estar en serio dentro de un amanecer Constantemente de su modo asombrados A veces creo que es preciso conocer Lo que se pierde en una tarde Lo que se gana de una vez Lo que se gana de una vez